Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, puesta a vivir a mi madera Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo Y más, mis sueños más, mi vida mi amor Lo doy, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, podré vencer las decepciones Mi plan jamás pasó y me mostró Ni los recordos, ni más, mis sueños más Mi vida mi amor, eres el que yo se arrepentí Hasta allá está, no sé perseguir Si me oculté, si me alejé Lo que perdí, no conoceré Porque viví, siempre me viví A mi manera Ven, a mí a sufrir y compartir Caminos largos, perdí Y descargué, paz no guardé Tiempos amargos, jamás me arrepentí Y descargué, a mí a sufrir y a sufrir Todos los sueños, lloré Y si reí, fue a mi manera Lloré y si reí, fue a mi manera Ese juro que remetí Y hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me abresqué Los pies perdí, no los consolé Porque viví, siempre viví A mi pareja A que me cae un tiempo libre Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un amor, que me ha robado todo ¿Cómo estés? ¿Por qué lugar se enamoró de ti? Y me doblé, ¿a quién dedica el tiempo? Dime, preguntaré, ¿por qué robado un trozo de mi vida? Es un amor, que me ha robado todo Pregúntale, como si fuera ahora La primera vez Pregúntale, como si me quisieras Hoy, igual de ayer Abrázame Pregúntale, como si fuera ahora Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando eras tus amigos Empezaste a amar Y lloras de mi vida Y te vas Si tú te vas Y llenarás el aguento Tú te llevarás En un solo momento Con la eternidad No quedaré sin nada Si te vas